Decibeles Record Daga, como ves pues, corazón del barrio Cae en la noche y tu y yo sabemos que hacemos aquí Quita la ropa, me quito la ropa, con ganas queremos seguir Me venda los ojos, claro que me dejo porque ya confío en ti Corriendo las horas seguimos el juego, te montas encima de mí Pásenlo en la cama, tú sabes el truco, sabes la manera correcta Me pierdo en tus senos, tus nalgas, tus labios y en tu figura perfecta Sé que es enoxeno, pero es muy bueno que conmigo pierdas el freno Cada vez que lo hacemos, quedamos con ganas, por eso volvemos Sientes como la piel se te eriza, me pones esa sonrisa Me dices que lo hagamos despacio y yo me lo tomo sin prisa Mi mano en tu piel desliza, tú me quitas la camisa Se vuelve excitante, es exuberante que vivamos entre cenizas No somos ni novios y menos vaciles, somos de locos que se vean matariles Si ves a ese bobo baby solo dile que soy tu primo y que vamos al cine Si ves a mi novia pa' que no se arreche, te alejas de mí pa' que no sospeche Que nos comemos tú y yo escondidas, que le digo mentiras en todas mis salidas De dos, tú sabes que yo me muero por ti Y sé, que lo nuestro nunca va a existir Yo quiero, tú quieres Nos comemos, nos comemos siendo infieles No tengo la culpa de que el no le dé lo que ella realmente necesita Ella se merece que la mime, que la traten como lo que eres una princesita Ella se merece que la mime, que la traten como lo que eres una princesita hombre como yo, quien la sube y quien la baje del cielo, ma, tu me dices si te voy a buscar, voy pa' la que sea lo sabes my gal, llámame al teléfono si estas sol, no importa la hora no me va a molestar, el que tenga tienda que la atienda y yo te atiendo bien, se nota que el no te da lo que hace falta pero yo si te doy el 100, te gusta estar conmigo, porque te gusta el erotismo y te aburres con el, porque el es mas de lo mismo. Gracias. Gracias.